Sana el mar La hoja de mi interior Todo lo que ves se transforma Todo cambia de color Agua que cae Agua que cae Río que mece la piel Sana el sol La luz del corazón Fui y tú cúrame Fui y tú enséñame a ver Fui y tú cúrame Fui y tú enséñame a ver Aire que sopla Agua que cae Fuego que limpia Aire que sopla Agua que cae Fuego que limpia La tierra me sana Me abraza y me ama Yo soy parte de ella Sanamos juntas En círculo Creamos magia Alrededor Todo se transforma Todo cambia de color Todo se transforma Todo cambia de color Todo se transforma Todo cambia de color Todo cambia de color Sana el mal La hoja En mi interior Muchas gracias La hoja